Y cambiamos hacia otro candidato que realizó una gran performancia electoral. Estamos hablando de Miguel Torres del Cel. Logró introducir a la Cámara de Diputados otros legisladores que lo van a acompañar, otros tres legisladores que lo van a acompañar, y así refería a su victoria. Estamos muy felices. Realmente hemos provocado un despertar en la provincia. Este resultado, no se olviden que estamos peleando contra dos estructuras gigantes, lo que es un candidato a presidente de la nación, con el socialismo, con una fuerza publicitaria impresionante, contra el kirchnerismo, donde hoy es gobierno nacional, con un apoyo también tremendo, y nosotros ahí metidos con este esperanzar a tanta gente, hablando de honestidad, de proyectos positivos, de también seguir este ejemplo de Mauricio Macri, que hoy ya se lanzó por suerte a presidente, va a ser el próximo presidente en la República Argentina, este flaco que hace, que hace, que inaugura, que hace, que no miente, que no divide, que trata siempre de estar haciendo amigos y tirar para adelante. Eso es el mismo pensamiento que tenemos. Hacer cosas por los demás. No es fácil entrar en política, hay que animarse. Si no, siempre siguen los mismos. El cambio viene de la mano de buena gente, de gente honesta, de transparencia, de gestiones transparentes, y ahí viene el cambio de verdad. Es lo que estamos logrando. Gracias por acompañarnos. Seguimos festejando hasta el final de la noche. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Multa en paz!